Bueno señores, sucede y viene a ser que la primera información que tenemos para ustedes hoy es que Adán Cáceres y la pastora Rosy Guzmán del caso Coral no tienen recursos para pagar la fianza. De esto hemos hablado en este programa del problema que se está dando en República Dominicana porque le imponen a la gente una fianza cuyo dinero ellos no tienen como pagarlo porque no cuentan con el monto de la fianza que se le ha impuesto. Ahí está el caso de estos imputados de este caso de corrupción que ahora se declaran que no pueden pagar la fianza y que si no pueden pagar la fianza, ¿cómo ellos van a salir de prisión si no pueden pagar la fianza que se le impuso? Ese es el problema que tienen ahora los imputados que tienen que darle, cambiarle la medida de coerción pero entonces se la cambian y le ponen una fianza tan elevada que van a seguir presos. Ahí están la pastora y Adán Cáceres con ese problema. Abinader, Abinader llama a Comunidad Internacional y dice, Comunidad Internacional tiene la obligación de acudir en ayuda a Haití. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader está reclamando, reclamando a la Comunidad Internacional que ya, por favor, vaya en auxilio de Haití para subsanar esa situación. ¿Por qué? Porque esto está representando una amenaza, una amenaza grave para la República Dominicana. Esperemos, esperemos a ver si el presidente Abinader logra pues efecto y las autoridades de esos países desarrollados pues buscan la alternativa de hacer algo para que Haití pueda salir del embrollo en el cual se ha metido. Ojalá, ojalá que, verdad, que esto pueda lograrse y que Haití pueda hacer algo para desarrollarse. Yo veo todo esto con gran preocupación y espero, espero, espero que el presidente Abinader logre, logre algún efecto positivo en todo esto porque de verdad, señores, que es muy preocupante lo que está pasando con la Comunidad Internacional que no ha acudido en auxilio de Haití y Haití está muy necesitado en este momento. ¿Por qué? Porque es que no hay, no hay como una alternativa que uno vea que se entienda que Haití podría salir a flote no se ve, no se ve una posibilidad de que Haití mejore su situación y Abinader aprovechó la reunión del SICA en Santiago de los Caballeros para hacer ese llamado a la Comunidad Internacional. Esperemos que le pongan caso porque es duro lo que está pasando muy, pero muy duro. Y la ONU, la ONU ha dicho que bandas criminales en Haití responden a intereses económicos y políticos. O sea, que esas bandas que están formadas en Haití son grupos armados de intereses económicos y políticos. Señores, una advertencia del Ministerio de Educación. Dice el Ministerio de Educación que la docencia será hasta el 23 de diciembre y pide a los maestros cumplir con el calendario. El Ministerio de Educación informó que la docencia en todos los centros educativos públicos del país se impartirá hasta el día viernes 23 de diciembre. ¿Usted cree que llegarán hasta allá los profesores? Lo dudo. Putin, Vladimir Putin, admitió que habrá que llegar a un acuerdo sobre Ucrania y dice estar listo. El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió que habrá que llegar a un acuerdo sobre Ucrania y reiteró que ha dicho en muchas ocasiones que Rusia está preparada para ello, pero expresó sus dudas sobre la postura de Occidente tras el fracaso de los acuerdos de paz para el Donbass hace ocho años. Bueno, esperemos. Señores, solo hay 25 copias del acto conclusivo de las pruebas de 70 imputados en el caso Falcón. Bueno, aplazan, aplazan solicitud de libertad de María Marrizán, responsable del asesinato de Loara Tavares. Bueno, todavía se está hablando con eso. Un coronel, un coronel del caso Coral devolvió bienes por más de mil millones de pesos a la Procuraduría General de la República. Para que usted vea cuánto dinero hay envuelto en ese caso. Más de mil millones de pesos devolvió un solo, un solo de los imputados en este caso, que es un coronel y ese coronel era el asistente, el asistente, oiga lo que era, el asistente de, de, el señor Adán Cáceres. O sea, uno de los, de los, de los que me ha hecho mandado a la Cáceres y ese solo ha devuelto mil millones de pesos. Usted sabe la cantidad de dinero entonces que hay en todo esto. Si un solo ha devuelto mil millones de pesos, entonces la cosa es seria, pero muy seria. Esperemos, esperemos señores, a ver qué va a pasar, qué va a pasar con todo esto, porque es verdad que es difícil, pero muy difícil lo de este caso y la cantidad de dinero que envuelve el mismo. Mil millones, mil millones de pesos envuelto o devuelto por un solo imputado. Imagínense que le quiten los recursos a todos cuantos serán. Señores, y la Casa Presidencial de Santiago ya fue estrenada. Fue estrenada por las visitas internacionales, los mandatarios visitantes a la reunión ordinaria del SICA. Ahí está. Bueno, está interesante. Los sectores dicen que no necesitan más haitianos. Dice el sector de la construcción que ya no necesita más haitianos. Con lo que hay está bien. Dice el sector de agrícola que tampoco necesita más haitianos. O sea que no hace falta más haitianos en este país. Todo está controlado con lo que hay. Bueno, Tobías Crespo asegura no le quitaron visa estadounidense y se queja de una campaña de calumnia y falsedades. El diputado por la circuncisión número 2 del Instituto Nacional Rafael Tobías Crespo aseguró que no le han quitado la visa de Estados Unidos en respuesta a rumores que circulan en los últimos días sobre que se le habría denegado por supuestamente recibir sobornos de la administración pasada. Ahí está este diputado una de las personas correctas que hay en este país. Yo no sé hasta qué punto pues vamos a estar viendo acciones como esta en donde se le quita se le trata de echar lodo a personas correctas. Bueno, es una es una calamidad que esté ocurriendo esto en República Dominicana. Pero ahí está la aclaración que hace Tobías Tobías Crespo diputado un diputado de los diputados diputados combativos y que sabe lo que está haciendo. Así que ahí está la aclaración que hace Tobías sobre que a él no no le han quitado ninguna visa así que lo que estaban tirándole para allá que apunten para otro lado que a Tobías no le han quitado ninguna visa. Oye bien, a Tobías no. Su visa está igualita. Puede que otro sí. Miles de haitianos marcharon allá en Haití implorando a la Virgen Marías ante la crisis. Ahí están los haitianos. Abinader evoca evoca luchas de República Dominicana para afianzar su independencia. Haitianos se quejan de que los apresan teniendo sus papeles. Y Abinader hablando de lucha de independencia y los haitianos quejándose de que lo están sacando del país aunque tengan sus papeles. Haitianos se quejan de que los apresan teniendo teniendo sus papeles ahí. Esperando que a él no cambie la información porque no la quiere cambiar a él. Bueno, hay haitianos residentes en República Dominicana que laboran en edificaciones en muchas construcciones que están quejándose porque los detienen y presentan sus papeles y como quiera los dejan dos y tres días detenidos. que lamentable interrogarán la próxima semana al presidente de la Cámara de Cuentas esperemos a ver en qué para todo ese lío. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV en política. Como siempre muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Señores, aparte de todo esto les traigo los detalles del secuestro de cuatro colombianos allá en Pimentel. ¿Qué pasó? Hay un muerto, cuatro heridos y un juidero grandísimo y los cuatro colombianos fueron recuperados intactos. Es el informe que tenemos de la policía. Ya regresamos con los detalles. ¡Gracias!